Dominicanas y dominicanos, a ti que te encuentras fuera del país y lo que está en el país también, nunca se había visto una migración masiva de dominicano hacia otros países. Gracias a la mala administración de Luis Abinader, yo soy abogado, graduado, y miren aquí, gracias a la mala administración de Luis Abinader, estoy aquí bregando con basura. Es un trabajo digno, porque el trabajo dignifica al hombre. Pero es gracias a la mala administración de Luis Abinader que han salido esa gran masa de migración hacia otros países de República Dominicana. No deje de votar este 19 de mayo. Participa. No deje de votar. No deje que decidan por ti. Después de Balaguer, el mejor presidente ha sido Lionel Fernández. Ya tú sabes, no deje de votar. Como esto es tan mal administrado y no están siendo buen gobierno, Lionel es la opción. Así que ya tú sabes, no deje que decidan por ti. Todos los que puedan ir a votar, vayan, participen. En las elecciones 2024, República Dominicana, Lionel Fernández es la opción. Ya ustedes saben, oíte.